Muy buenas a todos, aquí es mi papá, papi ocho, que es un nuevo video de... Yu-Gi-Oh! Tag Force 6 Y bueno chicos, el día de hoy Continuamos, digamos, el evento 1 de la historia de nuestra compañera Sherry Dicho eso compañeros, si no vieron el capítulo anterior, los invito y les recomiendo bastante echarle un vistazo Ya que, pues en ese capítulo anterior, está la primera parte de la historia 1 de Sherry En cualquier caso, también se los dejo aquí abajo en la descripción, el link directamente a ese video O al final del capítulo de esos videos que yo selecciono como recomendados para ustedes Pues también les dejaré como recomendado el capítulo anterior Para que no pierdan tanto tiempo buscándolo, si es que les da pereza Y nada, el día de hoy compañeros, pues lo dicho, vamos a tener la revancha contra Ruka y Yusei Pero en esta ocasión, no tal cual con el deck de Yusei Estoy jugando un deck de Syncros, específicamente de Shooting Quasar Dragon Como era el, digamos, el deck anterior Pero este es más profesional, ya que no es un deck hecho por la computadora, por decirlo de algún modo Sino que es un deck hecho por un suscriptor Que es de nada más y nada menos que de nuestro buen compañero Carlitos Blum Tiene bastante tiempo desde que no utilizo un deck hecho por suscriptores Y la verdad es que no sé muy bien por qué Si es que ahí está Piero y Ian día a día Bueno, no día a día, pero sí bastante a menudo Mandándome sus recetas Pero no sé, no sé por qué No, 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 no las hago Así que Piero, compañero, a ti principalmente Te pido una disculpa de todo corazón por no utilizar tus decks de alto nivel Porque les echo un vistazo por encima y me quedo de ¡Hostia! Es bastante bueno porque puede hacer esta play, esta play, esta play Pero al final nunca lo utilizo Lo siento Y nada Vamos a utilizar lo dicho El deck de Carlitos Blum A ver si podemos sacarle al máximo su potencial El cual, sinceramente no sé De hecho, no me flamearon tan fuertemente en el capítulo anterior Me hicieron algún que otro consejo porque no fue flameo con respecto al dragón de cuatro estrellas cantante Que lo utilicé mal porque leí 1500 y dice 500 Pero de ahí en fuera no me flamearon por el simple hecho de que No perdimos por mi culpa, entre comillas Simplemente jugar con Sherry es algo complicado Si es que pone Ecole Dizon Le hice un counter a Swan Con Ecole Dizon ¿Cómo no me va a hacer counter a mí? Así que, pues eso Veamos que pasa Se activa el efecto Le permite invocar Ya ganamos A no ser que tenga torreta en tribut Si no tiene torreta en tribut o algo así O un Mirror Force Deberíamos de ganar Ya que Básicamente con Ecole Dizon Gana el que invoque Ah, vale, me espanté Uh, bueno, esa jata puede ser jodida Gana El que invoque monstruos con más ataques De hecho, tengo ahí un deck Enviado por un suscriptor también No me acuerdo de quién era Sinceramente, lo siento Que De hecho Digamos, se basa en utilizar Ecole Dizon Ya que lo que hace es Invocar los maléficos Que tienen muchísimo ataque 4.000 Pero que creo que no pueden atacar O algo así O sea, tienen una limitación Pero obviamente esa limitación Se va a la suya Porque se vuelven fichas De 4.000 de ataque Lo cual está bastante bien Pero bueno, en fin Invoca bastantes fichas Sinceramente con un ataque bastante decente Pero no lo suficiente Como para despedirnos El de nosotros de 2.900 O sea, a no ser Buah, me colocó Geantronade Eso es buenísimo Para quitarle Despatapáforos de chatarra Aunque el problema Es que lo van a volver a colocar Y yo poder hacer Syncros A ver si es que me toca algo ¿Saben? O sea, what the fact Bueno Mystical Space Typhoon Ah, no sé muy bien qué hacer, eh Monster Reborn también Ya está esta carta Esa no, esa me da igual Cuando esta carta Se invoca de manera normal O especial Selecciona un monstruo En el cementerio de tu oponente Invócalo de manera especial Ese monstruo En tu lado del campo Este no puede atacar A tu oponente directamente Y si es destruida Durante la End Phase De este turno El efecto de Sorcery of the Floor No, perdón Y es destruida Durante la End Phase Es un poco caca A ver, es que si la revivo No sé si se activa el efecto No creo Porque aquí ya al cabo Se convirtió aquí Aquí está la ficha Y no invocamos nada Aunque a su vez Sí que es cierto Que todavía no tenían Monstros en el cementerio Así que no sé Supongo que prefiero esperarme La verdad En fin Vamos a activar Reinforcement of the Army A ver que podemos robar El Junk O un Doppel Warrior Podemos mandar al Levelator Al cementerio No sé muy bien Qué hacer Aquí Es que el Junk Es bastante bueno Envió a monstruo Una carta de monstruo Desde tu mano al cementerio Y invoca de manera especial Un monstruo de nivel 1 Desde tu mano O de Por lo cual sería el Levelator El cual seguiría el cementerio Porque se va a invocar el token Y después quizás Activar Kiantronade Aunque también tenemos Foolish Burial Para ya mandarlo al cementerio Sin necesidad de activar esto Pero no Creo que sí va a ser mejor One for one Mandamos esta Al cementerio Volcamos al Levelator Se va a ir al cementerio Lo dicho Vale Y ahora Vamos a activar Kiantronade Y no voy a colocar Echo Levison O bueno Al final tal vez Vale Tenemos Uno Uno Vamos a hacer Sincro de Cinco Bueno De seis sería O de cinco Pero sin Sin utilizar A más Token De hecho sería bastante interesante Vale Junk Synchron Activamos el efecto De Junk Synchron Vamos a invocar De manera especial A Necro Si es la carta destruida Por el efecto de una carta enviada al cementerio Te puedes invocar de manera especial Un Sorcerer Diffleur De este 2D O Levelator Pero pues da igual Vamos a invocar este Porque puedo Y ya está Vale No puedo activar el efecto De nada Y vamos a hacer Sincro de cinco Aunque lo dicho Podemos hacer de seis Bueno TG está bueno Tiene un buen ataque Y tiene un buen efecto Sinceramente No está mal Vale Para este compañero Necesito Stardust Dragon ¿Verdad? Un monstruo de tipo Un Tuner Synchron Monster Más uno Stardust Dragon Efectivamente Así que Caca Un poquito caca La verdad Y este igual Un Tuner Synchron Monster O sea Necesitamos invocar El de uno Básicamente Y pues no tengo Este me permite Invocar un psíquico De tres estrellas El cual tengo Pero no me acuerdo Como se llama Y no sé si realmente Quiero gastar Todos mis recursos Ya Yo creo que Lo que voy a hacer Es activar Monster Monster Reborn Casi La puedo Monster Reborn Renú A Sorcery Diffleur Aunque me joda Un poco Que se va a ir Al cementerio El monstruo Que invoque Pero bueno Aún así Para la Car De arma Supongo no está mal Cuando está Car destruida O enviada Al cementerio No perdón Cuando está Carta destruida Y enviada Al cementerio Ya sea por Comparte Perfecto Una carta Te puedes invocar De manera especial O muestra Nivel 4 O menor De tipo bestia Desde tu deck O cementerio Eso es caca Porque el efecto Se le aplica A Ruka Al propietario De la carta Básicamente Igual con Sangan Si reviven Mi Sangan O yo revivo Tu Sangan Pasa eso Vale Y ahora si Vamos a activar Ecole Dizone Bueno no Es que Ecole Dizone Solo deja atacar Las fichas No me conviene No me conviene Pero para nada Activarlo De hecho Ya lo iba a activar Porque eso De joderle La estrategia Al oponente Pues está chido Pero Con joderle La estrategia Me refiero A que no pueden Invocar monstruos Efectos Está chido Pero es que Nada más Pueden atacar Las fichas Directamente Así que no sé yo Si eso es bueno Aunque se viene El turno De Yusei Y puede hacer Sin cross Por lo cual Si que me gustaría Joderle la estrategia Y ya después Quizá yo Destruirla Con Con Mystical Speed Typhon Vamos a activarla Ecole Dizone De hecho También podría Activar esto Y hacer 5 de 8 Con esta carta Pero bueno O de 4 Con esta Porque tenemos De 4 También creo ¿No? Vale no No tenemos De 4 Ok Se viene Su Destiny Draw Por lo cual Puede ser Un Mirror Force A lo mejor Gastar Mi Mystical Space Typhon Para la carta Que se tie Aunque puede Que sea La de afinaciones Ese no es Su Destiny Draw Vale se va a ir Al cementerio Y se va a volver Token Monster Reborn Vale va a invocar El de 2900 Supongo Lo invocó Porque ha de tener Un efecto Muy de Plutimadric Ah no Es que tenemos El de 2900 Aquí Era su monstruo Con más ataques Ese que invocó Así que No lo hizo mal Parece otra oleada Pero no lo hizo mal Su Destiny Draw Fue Monster Reborn Tenemos que ganar En este turno Compañeros Porque si no ganamos En este turno Se viene Mensajero de la paz Y Sol Binding Gate Actívala Bueno pero es que Se viene Mensajero de la paz Y espantafajos De chatarra Vale le reduce El nivel en 1 Para invocar A Levelator No se muy bien Porque quería Levelator Por los 600 De damage No estoy muy seguro Pero bueno Hombre ¿Esa es una play Realmente? Que puede ser Interesante En plan Invocas a Levelator Una y otra Y otra Y otra vez Y lo sacrifica Para invocar A Sorcerer De Freon Activa el efecto Porque ahora si puede Es que hace rato No pudo Porque todavía no Tenía monstruos Al enemigo En el cementerio Nos quedamos Con el token Se invoca otro monstruo Se destruye Nos quedamos Con el token Hostia Levelator Está todo roto Con Echo Le Dizone ¿Puede dar Para alguna que otra play Para hacer exits Por ejemplo O quizás De una Estrella De rango 1 Porque no son estrellas Y si logro ganar Antes del turno de Rue Me ha gustado Este combate Me ha gustado No sé ustedes que opinen Va a ser un capitulo Muy cortito Pero me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado mucho Ya solo pueden atacar Las fichas Ese es el problema Aún no ganamos Solo pueden atacar Las fichas Ah no si Porque es de 2900 No sé por qué Pensaba que era de 600 Me ha gustado Pensaba que era de 600 Esa ficha Que no sé por qué Lo ha jugado muy bien Sherry Lo ha jugado muy bien Sherry No me puedo quejar Sherry Está OP Con razón Es alto waifu De mucho O sea aparte De que está guapetona Te correo los combates Esto así Y aquí Está igual guapetona Pero viste este trolea Con el efecto Del dragón De la rosa negra Destruido en el campo Cuando tú no quieres Y te quedas como de Perfecto Vale Pues vamos allá A ver qué comentan O sea A ver qué dicen En la historia Me refiero No Yo soy Rua Salva Me Puntos suspensivos Alibaba Estás ahí Alibaba Estoy bien Solo salva Ruka Por favor Nos vamos Alibaba No parece que Yusei Vuelva a estar En duelo Nunca más Nuestra misión Aquí Ha terminado Vale Aquí hay algo Que me gustaría comentar Pero es spoiler Del otro evento Es que ya traduje El otro evento Así que Me lo reservo Pero bueno Va a caer un dato interesante En el siguiente capítulo Yo solo dejo caer eso Vale Dejen minimizar esto ¿Así que aún no sabes El paradero de Sherry? Lamentablemente No Viaje hasta aquí hoy Para ver si ustedes Habían logrado Hacer Más progresos Jeje Conociendo a Yusei Probablemente Ya se ha topado Con algo Ey Los veo Yusei Ruka ¿Eh? ¿Qué es esto? Yusei Ruka No Esto no puede estar pasando Ruka Ruka Por favor Abre los ojos Ruka Lo hicimos Es decir que esta historia Me duele bastante más Que la del Tag Force Especial ¿Eh? Porque en el Tag Force Especial Hay una historia Que hacemos de malos Pero No los matábamos Yusei Y esa niñita También Yo Yo No es nada Estoy bien Alibaba Estoy preparada Para lo que venga después Es demasiado tarde Para retroceder Debo completar Esta misión Para cumplir Mi deseo Fuiste de gran Ayuda para mi Hoy Alibaba Vendré por ti Nuevamente En el futuro Y pues ya estaría Compañeros Así Concluye Así concluimos El primer evento De la historia De nuestra compañera Sherry Y ya está Espero les haya gustado La historia Lo dicho La primera parte De El evento 1 De la historia De Sherry Es de aquí abajo En la descripción Es el capítulo anterior O es el video Que posiblemente Están viendo actualmente En pantalla Así que nada Para asegurarme Que es el video Que está viendo en pantalla Y voy a dejar aquí El video de hoy Espero lo hayan disfrutado También hay dos Los cuales les haya gustado Y nada Nos vemos mañana En el segundo evento Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!